Música Queremos agradecer al señor presidente municipal que nos ha dado la oportunidad de colaborar con el municipio ya que nosotros estamos muy contentos y muy gustosos de colaborar en estos espacios para la diversión de las personas, de la gente. Siempre estaremos dispuestos a apoyar para el bien de los compañeros músicos, para el bien de la juventud, siempre estaremos dispuestos a apoyar. Hace como 60 años veníamos a recorrer aquí los domingos sobre todo y en las noches venía uno a dar vueltas, a comer la nieve aquí en la Alameda y era, pues siempre estaba también la banda, la orquesta y la música pues sí está agradable. Vengo de turista justamente y encuentro este ambiente que es muy saludable desde todo punto de vista. Mucha alegría, la gente muy amable y estoy muy impresionado. Se me hace muy interesante que promuevan todas estas actividades. Es muy agradable estar aquí un buen rato. Oaxaca de Juárez 2019-2021 Un buen gobierno para todos.